El otro problema es que se están vaciando los pueblos, se están vaciando las zonas rurales. No es la España vaciada, es la España que se está vaciando, pero porque tampoco se atiende como se debería de atender. Y es que habría que sentarse y decir, bueno, ¿y por qué se está vaciando? ¿Por qué les estamos quitando los medios que tienen para poder subsistir? La camioneta esa, yo la conozco perfectamente. La clásica camioneta que va, que ya ni siquiera pescado, ni siquiera carne. Es solamente un poco de fruta, unas patatas y unas cebollas, y ya está. Y eso es lo que tienen.